Mi testimonio es que yo sé que esa iglesia es verdadera, sé que Dios vive y Él es nuestro Padre Celestial, sé que Jesucristo vive y Él es nuestro Redentor y Salvador, y sé que la expiación es real y que funciona en nuestras vidas. Sé que con Cristo podemos hacer cualquier cosa y yo sé con todo mi corazón que Dios conteste oraciones, nos escuche, siempre está pendiente de nosotros y si pedimos, Él puede cambiar nuestros corazones para ser mejor. Yo sé que Jesucristo vino a la tierra y realmente hizo la expiación porque nos ama y quiere que llegamos a ser más como Él y podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios y que vio al Padre y al Hijo y restauró la iglesia verdadera en esta tierra. Sé que el libro de Mormón es verdadero y sé que si lo leemos podemos aprender más de Cristo y sé que es el libro más perfecto en la tierra. Yo sé que las familias pueden ser eternas, sé que en el templo hacemos convenios que nos sellan para ser una familia eterna. Sé que Dios es muy amoroso y podemos orar y compartir nuestros sentimientos con Él y con la expiación nos perdona y podemos cambiar para ser personas mejor. La misión fue una experiencia personal y especial en mi vida y sin eso no estaría aquí como soy. Estoy muy agradecida por el Evangelio en mi vida y estoy muy agradecida por mi familia y por la oportunidad que tuve a compartir el Evangelio con las personas en México. En cualquier lugar que Dios te llama para ir a servir a una misión es el lugar donde debe de ser. Y quiero que todas las personas que conocí en México sepan que realmente les amo y sé que el Evangelio es verdadero. Y deseo que todos lo saben y que comparten con uno a otros. Y esas cosas te lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.